Que es la que hay mi gente de YouTube, este es su amigo CityGamer31 aquí traiéndole otro video más para ustedes este video es de otros juegos de VR que llegaron para mi colección que Fabiola aquí los tiene contando, Fabi me llegaron 7 juegos más para la colección de VR y se los enrique en unos minutos si son nuevos en mi canal, por favor de dejar su thumbs up dejad un mensaje, suscríbanse y aquí empezaremos el video bueno mi gente, como les dije aquí me llegaron 7 juegos nuevos de VR para mi colección y se los va a estar enseñando el primer juego es Fabiola este es el primer juego que tengo se llama Ultimate VR Collection hay 5 juegos en uno y he jugado 3 de ellos y son 10 puntos el otro juego es de Tetris Tetris VR este Tetris VR es el segundo que esa es el otro que podemos ver en un VR el siguiente es Wipeout 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 este también tiene un modo incluido de VR Wipeout y es regla el otro es Ace Combat 7 el otro es Ace Combat 7 el Ace Combat 7 no, you need to show it right there yeah Ace Combat 7 el otro es Art Park ya te yo hice un video ahí enséñalo ahí a la cámara this is Dinosaur you need Art Park el otro se llama The Racine este lo compre en GameStop GameStop como una historia ahí no lo ha jugado todavía pero y el otro es Home Sweet Home oh look at you este es un juego de terror o de terror o de terror exclusivo de GameStop no lo ha jugado vi un par de de jugaditas y este es Home Sweet Home bueno mi gente porque ella puede jugar así como en una parte con un perrito perdón en un gato y unos ratones y ella el gato y tiene que hacer tiene que hacer la situación de colquina y a donde se tiene que esconder ey cubound cual mas el uno eh con un gato y con un gato Si el gato y con un gato Y hasta la próxima Peace